Bienvenidos al Riff que me voló la cabeza. Ya vamos haciendo aquí nuestros, bueno, pues vamos cumpliendo programas y va viniendo gente muy interesante que nos están contando cosas. Me voy entonces. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, y sin más preámbulos, pues os presento a esta auténtica leyenda de la guitarra, a Pedro Andrea, que estoy con nosotros. Bueno, lo de la leyenda es solo para mi madre y mi abuela, pero vamos, muchísimas gracias, tío. Bueno, para mí también. Ole, ole, ole. Bueno, pues estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros porque tú eres un tío súper polifacético, que tiene muchas cosas que contar. Y la primera que quiero que me cuentes es un poco el leitmotiv de este programa y que espero que sea la base para nuestra charla. ¿Cuál es el riff que te voló la cabeza? Yo creo que uno de los primeros riffs que me impactó y que todavía sigue causándome el mismo efecto es uno de Ted Nayan. Grandísimo. El inglés no lo pronuncio bien, pero bueno, Strange Hall, o algo así se llama, ¿sabes? Un riff que era más o menos así, ¿no? Bueno, mal tocado, o sea, Nayan no... No, no, pero esa... Pero algo de eso. Está muy bien que luego cuando entra la banda parece como eso que pasa tantas veces que cuando entra la batería entienden nuestro riff al revés y le dan la vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Descubrí hace poco que no es él quien lo canta, es otro tío. Ah, qué curioso. Y por lo visto ha sido medio secreto, quizá a voces, dentro del panorama musical norteamericano, pero para los que no pertenecemos a él fue un descubrimiento. Bueno, hay muchas cosas estas curiosas, antes comentábamos con César, el punto de Mick Tyler, ¿no? Que el tío estuvo tocando cinco años para los Rolling Stones, incluso llegó a confesar que el Jumping Jack Flash era una composición suya y nunca aparecía en los discos, en los créditos, ni nada, siempre firmaba todo Jager y Richard. Hombre, esas cosas. Nada como conocer a un ídolo para desencumbrarlo, qué lástima. Bueno, y por seguir un poquito con el mundo de la guitarra, tú tienes alguna, porque tú tienes una técnica muy particular de tocar, ¿no? O sea, con dedos, ¿no? Sí. ¿Lo combinas a veces con la púa también? Aunque no esté muy familiarizado con la púa, de hecho no la cojo como hay que cogerla, los repertorios que he hecho muchas veces obligaban al uso de ella. Por mi propio gusto, pues bueno, muy rara vez la he cogido, pero si había que recrear el sonido de las guitarras grabadas en el disco que tú estabas tocando en esa gira, pues era obligado, ¿no? ¿Sabes? Pero tu deseo, digamos, o tu gusto es tocar con dedos más que… te relacionas con el instrumento mejor. Sí, es como… sí, se podría decir que sí, o sea, es más leal a las ideas que se me ocurren, ¿no? De todas maneras, cuando estás tocando para alguien, tiene que ser un artista muy generoso, a no ser que te dejen un margen de independencia, lo normal es que tengas que ser más reproductor, ¿sabes? Entonces… ¿Y cómo es específicamente? Porque es de una manera un poco extraña, ¿no? O sea… Pues no sé hasta qué punto se hará recomendable, yo, por ejemplo, el dedo meñique lo utilizo para apoyarlo. O sea, que lo anclas, digamos… Bueno, a mí me permite tener un giro más autoritario, es la mano más obediente cuando lo que voy a hacer exige determinados ángulos en el resto de los cuatro dedos que sí empleo. Pero bueno, hay técnicas de fingerpicking bastante más ejemplares que la mía porque lo implican dentro de los cinco, ¿sabes? Para poder utilizarlo. El único uso que yo normalmente le doy es este, ¿sabes? Y no sabría explicarlo con… este, por ejemplo, no lo suelo utilizar, menos mal que no es este. Este de aquí, ¿sabes? No lo suelo utilizar, si acaso alguna vez lo comprometo, pero fundamentalmente lo resuelvo todo con estos tres. Fíjate la que lió Yango Reinhardt pudiendo utilizar, ¿sabes? O sea, que puede dar de sí múltiples combinaciones. ¿Y haces, o sea, porque veo que a veces utilizas así como si fuese el alzapúa de los flamencos? Sí, pero normalmente no meto ese tipo de ideas en mi discurso, ¿sabes? O sea, no es muy habitual. Realmente comprometo estos tres, fundamentalmente, ¿no? Y me ayuda bastante, ¿sabes? Pero evidentemente conlleva algunas limitaciones. Hay que escoger tus ideas mirando antes en el saco de tus posibilidades, no en el de tus anhelos. Claro, lo que sí me imagino es que esta técnica también hace que cuando quieres decir una cosa con una cierta velocidad, pues tires de ligados o de otro tipo de técnicas más de mano izquierda, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, yo me ayudo con todo lo que... llevo como 43 años tocando. Pero sí, he hecho manos de todos los recursos posibles, ¿no? Al fin y al cabo, es mucho más fácil en ocasiones que más de una vez me ha pasado, y más de cientos, hacer buenas frases pero malos discursos. Por ejemplo, yo no soporto ver el concierto que hice en la tele con Santana, porque llevé una actitud que no es para nada la creativa ni la coherente con la música. Quiero decir, yo tenía una serie de riffs en la cabeza y busqué el lugar del compás donde meterlos. Quizá alguno sonara bien, pero no quedaba coherente ni hermanado con el siguiente ni con el que venía anteriormente. Pero supongo que eso ha sido algo que tú lo has valorado a posteriori, el fruto de la madurez y de la reflexión, ¿no? No soy un tío muy maduro, pero el grado de suficiente ante una verdad tan grande, por pequeño que fuera ese grado de madurez, desde el primer momento fui consciente, ¿no? O sea, al final, como digo, llevaba las piezas hechas y buscaba el lugar del compás donde meterlas, ¿no? Así se hace un puzle, pero un discurso musical aconsejo hacerlo escuchando la base sobre la cual estás tocando y creando las piezas en el momento. Lo otro, además, tiene un componente ególatra que lo haces para lucir tus mejores galas, ¿no? ¿Sabes? Tengo estas cinco piezas. Bueno, pues insisto, a lo mejor son buenas frases, pero no tiene por qué ser un buen discurso, ¿sabes? Sí, ni mucho menos, ¿no? Bueno, eso hablaremos en concreto porque yo creo que fue un momento, yo recuerdo haber visto aquel programa y me pareció maravilloso, ¿no? Que estaba Vargas también, ¿no? Sí, Raimundo Amado. Raimundo. Y yo me pareció como un hito, ¿no? Para nuestra música, en el sentido de que nos da un prestigio internacional, ¿no? Y yo tengo un recuerdo grandísimo. Pero hablando de lo de la técnica que estaba diciendo, esa técnica tan particular, ¿tú cómo calientas o cómo enfocas una rutina de calentamiento para sacar el máximo partido? Pues mira, con toda honestidad, cuando era más joven o menos viejo, no necesitaba calentar. Cogía la guitarra y ahora ya con el tiempo, sí. Supe el otro día que Billy Sehan, el célebre bajista, está calentando dos horas y media. No sé si será del todo exacto, pero viene de una fuente acreditada. O sea que sí, me lo creo. Y yo no creo que necesite tanto, pero porque también no haré cosas tan complicadas como las de Sehan, ¿no? Que tiene un cóctel de técnicas mucho más generoso. Yo ahora últimamente vi un Sons of Apollo y es súper exigente. O sea, es que son unos riffs de una complicación a nivel técnico muy alto, entiendo. Entonces, ¿qué sigue? Pues sí, pues está explicado. Entonces, yo ya cada vez voy y dependo más del previo que del durante. ¿Sabes? Antes en el durante ya calentaba en los primeros compases, ¿no? ¿Sabes? Tampoco toco con la frecuencia y la entrega que el instrumento exige, ¿sabes? O sea, creo que a lo mejor llevo un mes sin tocar, ¿sabes? O quizá más. Y se nota, se nota al tocar, por supuesto, ¿no? La limpieza, el tiempo, queda muy resentido. Bueno, Manolo Sanlúcar lo decía, este es un instrumento muy rencoroso. Por ser esa forma tan peculiar de tocar, tú te basas en otro tipo de instrumentos, me refiero. Guitarra clásica o guitarra acústica que no tengan tanto que ver con la eléctrica, al ser una rutina de dedos, etc. He coqueteado con lo aflamencado. Subrayo coqueteado y hado. Pero en uno de los últimos discos que se llama Fuggy Mill sí que he hecho algunas cosas, al menos para mí, muy difíciles, ¿no? Que me sirven para calentar. Voy a intentar un poco expresarlas. No sé si me acuerdo. Que vas bastante más rápido, ¿no? Sí, sí. Entonces, te confieso que en ocasiones... Lo empleo también como ejercicio, ¿sabes? Claro. Porque sí es desafío. Me imagino que cuando sí te toca enfrentarte a un concierto con este tipo de repertorio, sí te toca calentar esas dos horas y media. Sí, 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 obligado, obligado. Y aún así no me funciona. Aún así no me funciona porque me propongo cosas... Ah, pero es muy bonito, tío. Bueno, te lo agradezco. Me propongo cosas por encima de mis facultades. Y eso es un gran error, ¿sabes? De hecho, he tocado con varios intérpretes cuya verdadera virtud era la inteligencia de no salirse nunca de sus límites. Eso exige esa inteligencia porque primero tienes que tener no solo la inteligencia, sino la humildad de reconocerlos. Y si, por ejemplo, eres Miguel Bosé, nunca va a intentar hacer un tema de ACDC, ¿sabes? O de Pavarotti. Él conoce sus limitaciones y yo confieso que en ocasiones llevo el optimismo hasta la ingenuidad. Digo, no, quiero que suene como está en mi cabeza, pero no he pagado previamente los precios que saber expresar eso exige, ¿sabes? O sea, vengo aquí a ganar la carrera, pero llevo sin entrenar. Es absurdo, ¿no? Esa incongruencia confieso haber caído. Creo que te entiendo. O sea, sé cómo se corre, sé cómo hay que correr para llegar al más rápido. Pero hay que pagar un precio más alto del que yo pago. Es porque tengo distracciones que en ocasiones me sacan del cuarto donde debería estar estudiando seis horas al día, ¿sabes? De hecho, la parte B de este tema es casi intocable, ¿sabes? Para mí, al menos. Lo tuve que grabar pinchando. Y cuando lo toco en directo, tengo que cambiar el tema un poco. Cosa que no me gusta nada, porque el tema, eso es una cosa que, por ejemplo, predico totalmente en contra de muchos cantantes actuales, ¿no? Han olvidado que lo más importante es la canción, pero al final, ¿sabes quién acaba perdiendo? La música. Esta armonía de aquí... Mira, yo no soy ni Aramis Fuster ni Rappel, pero muchas veces, cuando ya va por aquí el tema, ya sé cuál es el cuarto acuerdo, el acorde, perdón, ¿sabes? Entonces, la gente se pone a componer, pues como si un cirujano se pone a operar en primero de carrera, ¿sabes? Pues el paciente acaba siendo un cadáver. Por eso la música de hoy día apesta, porque es ese cadáver. Un arquitecto, volvemos a ese tema, no se pone a proyectar un edificio en segundo de carrera. Es que puede morir la gente si calcula mal, ¿no? Entonces, falta ese respeto para con la música de hoy día. Pero quizá es que, como dice un colega amigo, ¿qué tal te ha ido el bolo? Bien, no ha muerto nadie. O sea, que quizá que si nuestra profesión muriera gente por gamba, nos la tomamos más en serio. Aunque mi padre tenía un paso para este tipo de circunstancias. Bueno, ¿qué te parece este grupo, papá? Y dice, bueno, por lo menos no están por ahí haciendo el delincuente. También me vale, ¿sabes? Tío, sabes, hay que ser. De hecho, a mí no me parece grave que exista la ignorancia que muchas veces presenta el pueblo, el desinterés, la falta de sensibilidad, la de respeto. Eso siempre ha existido. Lo malo es que esas facultades estén personificadas en un individuo que ocupa un puesto de poder. Si está tirando un arado no puede hacer daño a nadie o despachando chope. Pero si es el presidente de una compañía, ¿sabes? Es que no debería dejársele acercar a la música a nadie que no estuviera, por lo menos, enamorado. A mí hay músicas que no me gustan, pero que respeto porque noto que el tío que ha compuesto la canción, que sea reggaetón, muy aislado son los casos, pero el otro día escuché una que, por lo menos, la letra se nota. Diría yo que la ha escrito el tío no pensando en pagar el plazo del Mercedes, sino porque estaba enamorado y sufriendo, por lo menos en una letra hecha con amor y con respeto. Con eso me vale, aunque no me guste el resultado. ¿Qué percepción tienes tú de lo que es el panorama musical actual y qué futuro tiene? Porque yo creo que hay cosas que son esperanzadoras como un Bruno Mars o como una serie de artistas que todavía respetan ese tipo de cánones y hay otra, digamos, el mainstream, se está yendo hacia otros derroteros. ¿Cómo visionas tú o qué? Ejérceme de profeta, ¿cómo ves el futuro? Ya es difícil diagnosticar, pero pronosticar... Bueno, yo no te puedo decir que mi palabra te pueda ofrecer sabiduría, pero sí honradez. Y la prueba de ello es que voy a decir algo muy antipático. Normalmente la gente miente para quedar bien, yo voy a quedar mal. Para mí ni siquiera Bruno Mars es una esperanza, porque es un tío que tiene un tema que es una copia clara, no solo en su interpretación, sino en su composición de polis. Todos sabes cuál es. Sí, no vas a pronunciar ni él. A lo mejor él sigue. No, no, él no. O sea, para mí, eso son cosas que él ha heredado de música y músicos que su generación no conoce. De manera que cuando presenta algo copiado de una oferta que dista de este momento 40 años, como son polis, pues le parece nueva, porque no lo ha escuchado antes. Normalmente la mayoría de la gente que ficha un grupo es porque ya se parece previamente algo que haya tenido éxito. Este número no lo voy a decir porque es una de las pocas personas que he conocido, de las cuales guardo un grato recuerdo, aún perteneciendo a un colectivo que desprecio, como es el discográfico. Me dijo, no te van a coger nada que no proceda de la tele o tenga millones de visitas en YouTube. Este es su lenguaje. Por ejemplo, hay un programa de Nat King Cole, que pertenece a la televisión en los años 50 y 60, en el cual presenta durante cuatro minutos a Nelson Riddle. Nelson Riddle pertenece a la sombra de la música, no está en la luz. Es arreglista, autor y esta serie de cosas, insisto. No está delante de los focos. ¿Por qué ese tío sale en la televisión norteamericana? Pues porque es Nat King Cole el que decide la parrilla de lo que va a salir en ese momento. De manera que el hecho de que ese poder lo tenga una persona que respeta la música, ayuda a sanear no solo la música, sino por extensión. Y a poner en valor también a esa gente que está detrás. Exactamente. Sin embargo, si esperas que alguno de los tíos que conforma la parrilla de la televisión hoy día sepa quién es, o sea, la figura del arreglista, se da casi la mano con el autor. Es una cosa que no interesa a nadie o la del músico. Y sin embargo, lo que están escuchando se llama música. Tendré que deducir que la figura del músico debe guardar alguna relación e importancia con el arte que están escuchando, que se llama música. También hay un hándicap cultural, también específicamente en España y en algunos otros países de Europa, con respecto a que las profesiones artísticas no están consideradas como si se consideran otras, como un cirujano, un arquitecto. Sí, por supuesto. Y eso nos ha perjudicado, yo creo, también. Bueno, es que está en nuestros genes. En el siglo XIX, afortunadamente ha desaparecido ya, pero estuvo en boga durante décadas la expresión música, música, como diríamos hoy pamplinas o tonterías. Ya viene y desde antes, ¿sabes? Entonces, de hecho, los musulmanes no respetan la profesión del músico como, por ejemplo, la del poeta, que eso sí. Y estuvieron 800 años aquí. O sea, está en nuestra historia. Y de esa... un poco tiene que ver con esto, pero no tanto. Tú que has estado acompañando a muchos artistas de los más grandes de este país... A muchos intérpretes. Bueno, intérpretes, vale. Sí, ese es un buen matiz porque sí que es verdad que nosotros, o por lo menos socialmente, se les llama artistas... Es que se ha profanado ya la... Bien, pues esa faceta, digamos, como acompañante de intérpretes, tú siempre la has compaginado con tu faceta de creador, ¿no? O sea, de hacer tus propios discos. Yo recuerdo, yo me compré tu disco, Tierra. ¿No querrás que te vuelva el dinero? No. Me gustó mucho, ¿eh? Lo tienes ahí calzando la mesilla, ¿no? Yo lo tengo de posavasos. No, pero que... vamos, o sea, esa faceta yo no la conocía tuya y sí que, hombre, eres un guitarrista de prestigio y desde ese momento pues ya lo valorábamos así. ¿Qué es más satisfactorio para ti? Porque unas cosas tiene ser... acompañar a esos intérpretes o crear y producir y hacer tu propia propuesta. Pues mira, es la primera vez que me lo preguntan y te lo agradezco, tío, porque me incentivas el cerebro. Lo bonito de los sueños es soñarlos. Cumplirlos no suele ser tan bonito. Pasa en todas las áreas de la vida. Empiezo por el amor, acabo por la profesión. Quiero decir, cuando tú sueñas algo eres el guionista. Entonces, no incorporas ni personajes antipáticos ni situaciones adversas. Cuando llega a la realidad, no te hace el traje a medida. La realidad es cortefiel, ¿sabes? Que no te deja desnudo, pero la manga te es más larga y de aquí te tira y tal. Y hay que estar agradecido, ¿sabes? Aunque solo sea porque hay gente a la cual le va peor, ¿no? Entonces, yo siempre he preferido grabar lo mío porque para mí ha sido una obsesión la búsqueda de la identidad, ¿sabes? Todos los individuos tienen identidad propia e intransfrible en la retina, en las yemas, en el ADN. Pero se puede tener también a través del arte, ¿no? Yo lo que he aprendido de los músicos a los que admiro no ha sido a seguir su camino, sino a buscar el mío. ¿Qué prefiero realmente, mi carrera propia o la de, al servicio de? Ha sido mucho más divertida al servicio de. Menos responsabilidad, quizás. Cero responsabilidad. Yo para mí era de irme de vacaciones, porque yo en mi carrera, normalmente, si ha existido el manager, ha sido un inútil. Y si era útil, no ha querido ser mi manager. Salvo honrosas excepciones de gente bien intencionada que tampoco han sido muy útiles porque no contaban con los medios. Porque metían la profesionalidad. Claro, ¿sabes? Pero hay que premiar la buena intención como los regalos, ¿no? Pero la buena intención es que yo, esta pregunta tiene, o sea, te la hago con todo el sentido del mundo. Porque tú, cuando te encuentras y te pones a desarrollar tu propio proyecto, parece que te estás montando tu propia boda. Todo te cuesta, no tienes los mismos resultados que tú. Cuando trabajas para otra gente, ves que llega un road manager, te prepara tal, le da cuatro gritos al de la sala. Entonces, en ese sentido, es lo que te digo, ¿no? Que yo he vivido a veces esas circunstancias de, oh, tocando con otros es que todo funciona de puta madre. Y cuando es lo mío, me tocan responsabilidades que yo no he visto que tenga que ejercer el intérprete en cuestión, ¿no? Y es yo además, por ejemplo, el último concierto que di en Brasil, tuve que hablar con el manager que había prometido pagar, no había pagado, lo pagó al final. Había que cobrarlo, sobre todo por pagar a la gente que ha venido conmigo, que son dos grandes músicos, Javier González y Raúl Rodrigo. Cuando sales a tocar, no hay ningún riego en el área, ni creativa ni interpretativa. Hay que añadir que además estropeó el ampli al hacer. Una nota. Y además había un reloj grande, porque solamente era una hora, ya se estaban consumiendo, lo cual era un problema luego para cobrar también el contrato, porque al final no he tocado la hora. Si digamos, el resumen, hay una canción que tenemos en sangre azul que decía, aunque soy lo que siempre quise ser, así no lo soñé, ¿no? No, pues me vale. Perfecto, perfecto. Es que es así de duro. Mira, en una ocasión, con un amiguete que tengo que es psicólogo y tal, me dice, es que los artistas estáis siempre. Siempre en vuestro mundo, ¿no? Y es peligroso subirse al rin dialéctico contra mí si me coges de mal humor, porque no voy a emplear malas palabras ni nada, pero no soy animal dócil. Nos estaba llamando locos al colectivo, ¿no? No, es que vosotros estáis siempre en vuestro mundo. Y le contesté, si es que alguien tiene que crear uno para que podáis refugiaros del vuestro. Sí, porque nosotros no tenemos quizá una profesión tan importante como la del médico porque no salvamos vidas, pero les damos sentido. Para mí sí es igual. Claro que sí. Y además tenemos, que esto estaría muy bien que el pueblo español lo supiera, luego tenemos un efecto curativo sobre el ánimo. Eso es importante. Ánimo significa alma. Da igual lo que tengas o lo que seas, lo que importa es cómo te sientes. ¿Sabes? Si yo me vas a salvar la vida para vivir amargado, prefiero mil veces que no me la salves. O sea, es posible que hagamos cosas importantes. ¿Sabes? Ya va siendo hora que empiece a importarle a alguien. Correcto. Entonces, resumiendo un poco la pregunta que te hacía, ¿qué prefieres? ¿Tu concierto en Brasil? Prefiero ir a tocar con Miguel Bosé. O con Bosé en el Wi-Fi. Sí, te digo, con Miguel Bosé. Recuerdo en una ocasión que una chica que tocaba me dijo, lo voy a dejar porque esto es muy difícil y tal. Quizá apelaba a mi piedad. No lo consiguió. Porque le contesté, digo, tienes la posibilidad de dejarlo o de continuar. Si realmente tienes una vocación, vas a ser mucho más infeliz fuera que dentro. Y si eres capaz de encontrar la felicidad fuera, es que tenías un hobby, un capricho o una aficción. ¿Sabes? Pero sí es una vocación. Una vocación es una historia de amor muchas veces más auténtica que la que hay entre personas. Se puede decir que es más eterna de lo que parece. Claro. La mayoría de la gente ama a varias personas en su vida y las deja de amar. Existen casos que vamos a llamar milagrosos de gente que aguanta toda la vida, que es lo ejemplar. Pero una historia de amor entre un músico y la música no tiene caducidad. Si alguien la corta es la muerte. Pero en vida no desaparece jamás. ¿Y qué grado de poligamia artística con la acción de esto tienes tú? Pues tengo bastante. No se podría fiar la música de mí porque a mí me gustan distintas artes. Pero me gusta mucho la poesía, tengo varios libros publicados, tengo uno en prosa. Son libros ilustrados porque me encanta... ¿Y los ilustras tú? Sí, sí. Porque mi primera conexión con el arte era el dibujo, ¿sabes? Desde muy niño. Y ahí pues mi primera deslealtad hacia el dibujo fue con la guitarra. Pero una deslealtad de verdad porque lo abandoné casi. Lo recuperé luego con 30 años cuando ilustré mi primer libro. Y otra cosa que te quería preguntar, tú eres un guitarista muy televisivo. Yo te he visto... Lo he sido. Todavía sale algo, ¿no? Todavía sale algo. Es que esos momentos en los que muchos volvíamos de bolo y te estás atacando la nevera porque a lo mejor te has tomado un cubata más de la cuenta y estás ahí untando foie gras. Y verte a ti en la tele a las 4 de la mañana era todo uno, ¿no? Sí. ¿Qué te ha reportado a ti eso de la noche? Dinero. ¿Y te ha solucionado la vida? Por gratitud, no por arrogancia. De alguna manera, económicamente hablando, hasta que de repente palabras que pueden ser más feas que tumor o cáncer, como hacienda, ¿sabes? Pues se presentan en tu vida. Nunca se sabe. Yo nunca he sentido que porque tengas cosas pagadas tu vida esté solucionada, ¿no? No. Pero si tuviera una visión más simple diría que sí. Eso es lo que ha... O sea, me ha permitido pasar de ser el criado, ¿sabes? Y de hecho no solo a mí, a muchos más músicos también. Lamentablemente ha habido unas cosas ahí súper turbias. Incluso hay gente que puede ir a la cárcel, ¿sabes? Pero fue creo que la... ¿Tú crees que merecidamente? Hombre, ir a la cárcel no sé si es muy duro. No, la cárcel no creo que asumir las consecuencias. No, pero están en riesgo, están en riesgo. Asumir las consecuencias, totalmente de acuerdo. Se han hecho cosas tan malas como esas dentro del colectivo. Por ejemplo, yo he salido mucho en la tele, y me das la ocasión de decirlo, porque solo lo he dicho en mi círculo privado, porque aparte de saber componer mal o bien, también sé tocar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no he salido como autor. Por ejemplo, yo he tocado con Lolita, con Víctor Manuel, con Rosario, con... ¿Cómo se llama el de qué tan mal cantante? Antonio. Antonio Carmona. O sea, con toda esa gente iba ahí cobrando 600 euros. Sí ha ocurrido también de gente que si tenía el contacto, te daba... Te voy a hacer que toques y tal, y porque lo tengo aquí, pero me tienes que dar bajo cuerda la mitad de los derechos y tal. Yo eso no sé. Esos chantajes. Yo eso, a mi amigo Oscar Morgado, a mi amigo Carlos Izaga, tú conoces a Izaga, ¿no? Y a otros amigos míos, yo no les digo los nombres porque, como digo la verdad, si Dios lo sabe, que el mundo lo sepa. Yo no les pedí jamás que me dieran nada, ¿sabes? O sea, no está en mi carácter. ¿Qué me ha reportado eso? Pues la parte de tranquilidad y de libertad, que compra el dinero. Porque el dinero, si tiene algo mágico, por supuesto tiene magia negra, pero si tiene alguna blanca, es que no solo compra cosas materiales, también espirituales. Entonces, a mí eso, lo único que me ha dado es eso. No me ha dado notoriedad, ni... Me ha dado mucha gente que siente... Bueno, no es que me odien a mí, odian no ser yo, ¿sabes? O sea, gente que... Porque eso, meterte ahí, exige una serie de trabajo que no es guitarrístico. Yo además, y esto lo digo, el que me lo discuta, que suba al ring conmigo, ¿sabes? Yo no me he rido en mi vida de un chiste que no me ha hecho gracia. No he dado la razón si no estaba de acuerdo, ni he dicho te quiero sin sentirlo. Más rápido. No sé disimular. ¿Vale? Lo cual dificulta muchísimo el acceso a la fama, porque como le dije a un chaval que no dejaba de insistir en una masterclass, él no quería aprender nada por ciertos síntomas. Lo que quería saber es cómo puedes vivir de la música. Y yo le contesté descafeinadamente. Pero ya tuve que cargar el café. Dije, en el negocio de las artes no se prospera dominando las bellas, sino las malas. Vale. La hipocresía, tal, todo ese rollo. Y tiene dos divisiones dentro del verbo vender, para mí repugnante. Una es vender tu arte, que es más o menos lícito incluso del todo. Y otra es venderte por tu arte. Eso puede ser vender desde tu dignidad, tu sinceridad y, por supuesto, tu cuerpo. Yo esas cosas no las he hecho en mi vida. Pero, por ejemplo, ir a reuniones de la SGAE, donde hay tanta gente que, en fin, está ahí por cosas nada relacionadas con la autenticidad ni con el amor. Me metí dentro de ese pantano hasta donde los caimanes y los mosquitos me mordieron y me mancharon, porque también hay fango. O sea, facultades como las de confiar o de entusiasmar me han quedado dañadas. Pero salgo con una gloria que no voy a permitir a nadie que me quite. Y es que ninguno de esos canallas me convirtió en otro canalla. Que eso es la verdadera putada en la vida. No es que te estafen o te mientan, sino que tú llegas a legitimar la estafa y la mentira. La mayoría de la gente que existe en la vida, de hecho, suelda eslabones, no los rompe. Mi mujer me era infiel, pues a mi próxima mujer le voy a ser infiel. Mi padre me pegaba, a mi hijo le voy a pegar. Yo he aprendido a romper los eslabones, no a soldarlos. Y tengo que decir una cosa extra. Ese negocio se ha acabado tirando completamente por tierra. No ha sido para que los beneficios que reportaba fueran más equitativamente distribuidos, sino para que gente de las editoriales y, en fin, de las elevadas cumbres sigan llevándose dinero como ha ocurrido siempre, ¿sabes? En fin. Y hablando de historias de la tele, pero mucho más amables, vayamos a ese momento mítico de la televisión en el que a ti te toca adhocar con Santana. Santana, que es una deidad, ¿no? Para nosotros, te puede gustar un poco más o menos. Es una deidad. Y ahí estabais Raimundo, estaba Javier Vargas y estabas tú. ¿Cómo llegas a ese momento? La versión oficial asegura que Santana escuchó unos guitarristas y me escogió a mí. No me lo creo. Yo tocaba con Miguel Bosé y Miguel Bosé era el director de ese programa. Yo creo que eso fue una gentileza de Miguel. ¿Y quién te llamó a ti para participar de la producción del programa? Es que te estás remitiendo al año 98, ¿no? Fíjate, son 25 años. ¿Quién me llama a mí? O sea, yo para mí tengo... Ese programa ocupa en mi conciencia lo mismo que la noche de Sabrina en... O sea, que es como un momento icónico. Pues me debieron, no lo recuerdo, me debieron llamar de la producción, ¿sabes? No, Miguel en absoluto, ¿sabes? En absoluto. También Miguel siempre me ha valorado mucho o ha dado detalles de eso. Entonces, no sería un gesto bajo ni un alarde de mal favoritismo, ¿no? Es que él tenía una opinión elevada de mí y luego también para mí es un amigo y una persona a la que recuerdo con un cariño. Es que sencillamente te puede valorar y honestamente te recomienda. Sí, yo lo he hecho con mucha gente. Yo no estoy en contra del favoritismo que se dedica a las buenas personas o a las personas que valen, sobre todo a las que valen. Estoy en contra de favorecer a alguien por su apellido porque yo luego te vaya a pedir un favor. O sea, por toda esa mecánica me declaro completamente en contra. Pero si yo, o sea, Jimi Hendrix es conocido a nivel mundial en gran parte porque llamaron a McCartney para tocar en el Festival de Woodstock. Y él recomendó a Hendrix. ¿Ese favoritismo ha perjudicado al mundo? No. ¿Sabes? Es que no recomendó a Paki Rin, ¿sabes? O sea, nos hizo un gran servicio a todos, ¿no? ¿Sabes? No me imagino a Paki Rin en Woodstock. Bueno, pero seguro que el valor le llega para subirse ahí. El valor y la ignorancia a veces se dan la mano, ¿eh? Cuidado. Hay un jueguecito que a mí me gusta hacer, no sé si lo conoces, que se llama Peñasco. No. Es una situación hipotética en la que tú estás en un acantilado, en unos secuestradores o... No me tengo que mover, ¿no? No, 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 no. Soy tu hombre. No, solo tienes que empujar. Hostias. A uno de los dos. Vale, vas bien. Pues en Peñasco yo te puedo proponer, por ejemplo, tienes a Marta y a Marilia. ¿A quién empujas? A Marta, sin duda. Sí, sí, sin duda. Y a Marilia no la conocía apenas. Bueno, seguimos con nuestro Peñasco y tienes ahí a Steve Bay y a Satriani. A ver, tiraría... Es complicado. Aquí entiendes. Lo primero que me sale es Satriani y ahí te lo mantengo por no alargarme. Ninguno me parece un gran autor, ¿sabes? Creo que es un tío más formado todavía que Satriani, Steve Bay, ¿no? Cuenta solamente la prueba que tuvo que hacer antes de Zappa y es increíble, ¿no? Más preguntas. Esto de Peñasco se está aquí bien, ¿eh? Pongamos, ¿hay carne o pescado? Sí. Algo sencillo. ¿Qué empujas? El pescado, tío. Lo como, pero por estar en la línea. Alejandro Sanz, Miguel Bosé. Hostia, puta. Ese es complicado, tío. Yo sé. Por razones afectivas y personales, Miguel es el que me quedo, ¿sabes? Pero tengo un gran respeto por Sanz. Que le empujas, pero así muchas ganas. Le empujo, pero igual que a Satriani, con poca convicción, ¿sabes? Porque no se lo merecen, pero claro, hay que elegir y la respuesta tiene que ser rápida. Más. Marshall, Plexi, de los buenos, del 73. Sí. Con un 2-12, con Bluálnico. O Vox, AC-30. No, es facilísimo. Nada, nada, si es que con que me digan Marshall o Vox, yo tiro por esta Marshall, sin dudarlo. Ya, no sabía que corría mis riesgos. No, no, no. Pero es que para mí un Marshall, no los he tocado mucho, pero solamente he logrado que me suene bien poniéndola un volumen tal, que no lo aguanta ni el vecino, por supuesto, ni el artista, ¿sabes? Ni nadie, o sea, hay que ponerlo a tal volumen que o eres Angus John o no. Bueno, otra preguntita. Sí. ¿Fender o Gibson? Fender, sin dudarlo. O sea, tirarla a Gibson. Tengo dos, ¿sabes? Y están muy bien. O sea, tengo una SG que es una garra, realmente, no es una guitarra. O sea, suena tan media que aunque la bajes de volumen en una mezcla, asoma a través de ella, ¿no? Y me encanta. Y una 335, la cambié por una pastilla Loyard, la de graves. Pero es sin duda Fender y además te diré que nunca he tenido una Telecaster. Solo tengo varias estratos. ¿Quad Cortex o similar o Kemper o...? No sé ni lo que son. ¿Son Amplish, no? ¿O qué? No tengo ni idea, macho. Esto es, digamos, con la nueva generación que viene con los simuladores de Amplish. Es que ya con la palabra nueva ya estoy descartado porque yo... O sea, te lo iba a componer con el Vox hace 30 y ya la tiramos a todo. Claro, no, porque es que yo no soy nada... Sin mueble no somos nadie. Nada, nada, pero es que yo no... O sea, que de Cuad Cortex no. Pero bueno, como yo soy un tío que vino al mundo ciento y pico años tarde, este no es mi siglo, pues qué te voy a decir, ¿sabes? Pues que aunque hayas sido ciento y pico años tarde, para nosotros es un placer tenerte, tío, espero que hayas estado a gusto. Súper a gusto. Súper a gusto, tío. Ha sido muy interesante, Pedro. Bueno, ha sido para mí, tío. Mil gracias por dejarme incorporarme al circuito. A ti. Gracias, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!